Hola, soy la doctora Marilu Chan. Bienvenidos al Blog Niños. Hoy vamos a hablar sobre cinco consecuencias graves de la anemia en los niños. La anemia es una enfermedad que tiene consecuencias graves en los niños si no es tratada a tiempo. Entre ellas tenemos, número uno, causa baja energía en los niños. Los niños están cansados, tienen fatiga, no tienen el mismo nivel de atención y esto los afecta en su vida diaria. Consecuencia dos, los niños con anemia tienen mucho más riesgo de ser lábiles a infecciones. Les baja las defensas y así tenemos que estos niños pueden tener enfermedades más frecuentes que otros que no tienen anemia. Número tres, y tal vez la consecuencia más severa es que la anemia afecta el desarrollo cerebral de los niños, afecta su desarrollo psicológico. Los niños con anemia van a tener menos capacidad de socialización, menos desarrollo psicomotor, está afectado para la edad. Tenemos que estos niños van a tener deficiencia de concentración, deficiencia de atención y a la larga va a perjudicar también su desarrollo intelectual. Y es así que llegamos a la cuarta consecuencia, que ya la vemos cuando los niños van al colegio. Luego de haber tenido este problema de deficiencia en el desarrollo, vamos a tener que los niños pueden tener un rendimiento escolar. Y nos preguntamos en ese momento por qué y es de lo que han venido trayendo a lo largo de estos años en los que tenían menos atención, en los que tenían menos desarrollo psicomotor y a la larga llega una baja en el rendimiento escolar. Y ese rendimiento escolar ya se ve en las notas y ahí nos preocupamos. Y por eso que es muy importante desde incluso, como vamos a ver, antes de nacer, poder prevenir la anemia. Y una quinta consecuencia que ya la vemos en las mujeres embarazadas y en el recién nacido. Cuando una mujer embarazada tiene anemia también va a tener más riesgo de tener mortalidad materna, de tener mortalidad neonatal, de que el niño nazca con bajo peso, que nazca prematuro, que tenga retardo de crecimiento en el útero. Y de ahí la importancia también de tomar suplementos de hierro durante el embarazo. Para evitar estas consecuencias serias hay que prevenir la anemia y eso lo vamos a tratar en una siguiente publicación, para lo cual los invito a suscribirse al blog y mandarnos sus comentarios. Muchas gracias, los espero en la próxima.